Escolas surgió, iba a decir de casualidad, pero no, no fue de casualidad. Surgió de una idea de este señor que está aquí, José María del Corral, y lo acompañó Enrique Palmeiro, formando una escuela de vecinos. En la diócesis de Buenos Aires, además de las escuelas, una red de escuelas de vecinos. Para tender puentes entre las escuelas de Buenos Aires. Y tendió muchos puentes, muchos puentes, hasta puentes tras-oceánicos. Al final de todo, después de lo que queda de esta experiencia, solamente sería bueno decir que Escolas es una de esas oportunidades que necesitamos para que nuestro país sea una unidad, una nación de progreso y de unidad. También nos dimos cuenta con Escolas, que fue una plataforma que nos dio muchísima voz, nos dio alas, porque como jóvenes nos dimos cuenta de que no solamente somos el futuro, sino que somos el presente. Entonces Escolas fue una oportunidad que nos va y que nos hizo cambiar como personas. Algunos critican, no, no, nosotros tenemos que mantener nuestra religión y por eso nos juntamos, y escuelas católicas cerradas y todo eso, bueno, ya ellos con sus ideas. Pero eso no tiene futuro, ¿está claro? Futuro es este otro, todos iguales, la fuerza la tienen ustedes, porque cada uno de ustedes tiene la dignidad de poder crear esto, esta multiculturalidad, esta multivivencia, esta capacidad de armonía. De creatividad, de arte, de deporte, crecimiento juntos, discutir problemas, construir juntos, esto es lo que nos va a llevar adelante. Esta iniciativa de Escolas hace de, bueno, de a uno, más allá del personaje que sea, del nombre que tenga, de la trascendencia que tenga, meterse acá hace sentirse uno más. Esto es ir adelante con la fuerza que tenemos a partir de los conflictos que tenemos. Es poner positivo a un conflicto que tienen sin nadie. La profesionaría como que son amigos, los quiero como hijos y hermanos. También doy testimonio de eso, de que yo estoy metido, no solo con las cabezas, todo. ¡Gracias!